Hola, buenas noches. Estamos en el café de Watanabe, Hifumisang. Bueno, estamos pasando un buen rato y mirando buenas fotos. Buenas noches. Hola, por favor. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí con Kawasaki y Otaku. Bueno, sí. Mánggoa, ¿sí? Pero es muy bien. Gracias. ¿Cawasaki y Otaku? ¿Puñé elわかcho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cawasaki y Otaku? ¿Cawasaki y Otaku? ¿Puñé el ojo? ¿Puñé el wto? ¿Cómo lo haces? Ok. ¡Suscríbete al segundo programa! ¡Gracias!